Estaba trabajando en el almacén, en un almacén. ¿Cómo era? ¿Cómo era él aquí? ¿Cómo era él? Ay, buenísima gente usted. Buenísimo, era mi muchacho. Ay, mi muchacho me lo mató un botón usted. Con todo el mundo ahí se leía. Ella era bueno con todo en el barrio. Usted dice que se le atravesó el motor a él. Sí, se le atravesó el motor y fue que se le atravesó. Ahí va en su derecha. Ahí va en su derecha y se le metió. Según me cuentan porque yo no lo vi. Ahí van tres se me dice. Ahí van tres. Ella sabe. ¿Qué se le atravesó el motor? ¿Qué se le atravesó el motor? Íbamos para la patronada. Era como a ocho y media. Tenía un señor mayor borracho y en vía contraria. Íbamos un poco rápido. Y cuando yo me vine a dar cuenta ya estaba en el suelo. ¿Y usted le ha ido en tres? Tres. Una perma mía y el esposo de ella, el muerto. ¿A dónde iban ustedes? A la patronada de la arena. ¿Dónde ocurre? Antes de llegar al puente. ¿El puente? ¿Usted venía rápido? Un poquito. ¿Qué tipo de motor? Un 200. ¿Tu nombre? Román. 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 Román Gustavo.